Él es nuestro pronto refugio en nuestras tribulaciones Te adoramos Sí, Señor, te adoramos, bendito Cristo Cristo es mi rey Santo, poderoso Cristo Te alabamos Dile con tus labios, te adoramos, Señor Te adoramos Cristo bendito, Dios, aleluya Cristo es mi rey Recibe, Señor, toda adoración Te alabamos Recibe toda la balsa, Dios, todo poderoso Te adoramos Sí, Señor Cristo es mi rey Gloria a Jesús Y eres grande Y eres fuerte Poderoso Llenas todo Ante ti Todo es nada Cristo es mi rey Sí, Señor Tú eres nuestro rey Te alabamos Te alabamos Te adoramos Cristo es mi rey Te alabamos Te alabamos Te adoramos Cristo es mi rey Cristo es mi rey Y eres grande Y eres fuerte Y eres fuerte E eres fuerte Y eres poderoso Y eres fuerte Y eres fuerte Y eres fuerte Y eres fuerte Fuerte, poderoso Llegas todo ante ti Todo es el alma Cristo es mi Rey Eres gran, eres fuerte Sí Señor, tú eres grande y fuerte Dios Poderoso, soberano y gloria Así de bendito Dios Padre Aquí está tu pueblo Padre Adorando a tu nombre Señor Oh, gloria Tú eres grande y eres fuerte Poderoso Llenas todo ante ti Todo es el alma Cristo es mi Rey Cristo es mi Rey Cristo es mi Rey Gloria Gloria Adiós.